Es un placer para mí, porque es un doble motivo. Primero, es un reconocimiento de esta empresa que es líder en la región, que es la más antigua de la región y con todas las estadísticas que presenta. Es un orgullo para los empresarios misioneros. Y segundo, en la confesión personal. Yo soy amigo de ellos de hace más de 20 años, de Marcelo y de Roxana. Es más, fui a los tetras en el nacimiento de ellos. Un recuerdo muy lindo. Así que para mí es un doble motivo de emoción. Y bueno, que nuestro gobierno, con la presencia del señor gobernador, apoye el reconocimiento a las empresas, a los jóvenes, a las becas que otorga esta empresa. Uno siempre se acuerda en la época de la facultad que tenía que cenar muchas veces café con leche para poder estudiar. Y bueno, que alguien reconozca a un estudiante bien merecido. Realmente son acciones que el gobierno lo ve con beneplácito y apoya, ¿no es cierto? Y hace unos días teníamos por ahí esa noticia que el IPS, que tiene el éxito en este turismo social que usted siempre destaca, prácticamente estaba ya sin cupos. Esto a la larga habla de por sí solo, digamos, lo que está pasando. Sí, siempre nosotros vemos el turismo social como prevención en salud y que sea autosustentable e inclusivo. Con esta temporada de invierno conseguimos 200 pasajes en avión y 200 pasajes en colectivos con destino sur, bariloche. Y realmente con beneplácito vimos que están totalmente ocupadas con la transparencia que requiere todos los lugares. Lo bueno es que hubo más lugares para el interior, que siempre el afiliado reclamaba. Ahora hay más lugares que se beneficiaron nuestro afiliado al interior que acá en Posadas. Así que está completa la plaza. Y bueno, con los precios que tenemos hemos sido bastante austeros para que nuestra afiliada ocupe. Y seguimos realizando la temporada media. Fui el sábado a despedir a jubilados también. Así que estamos con el turismo social con todo. También le quería consultarle, estamos en un año político, de elecciones. Obviamente, ¿cómo ve las expectativas para lo que va a pasar en junio primero y después en la provincia de Misiones? Y sí, es un año electoral donde tenemos ahora el 2 de junio nuestras elecciones provinciales, luego las PAS en agosto, luego en octubre las nacionales, en el cual hay mucho movimiento periódico. Pero nosotros como integrantes del Gabinete Provincial siempre nos fijamos que lo prioritario es cumplir nuestra función. Como integrante, en mi caso, ser una parte importante del Gabinete Provincial, como estar a cargo del directorio del IPS, uno tiene que poner toda su energía en resolver los problemas que se presentan en tu función. Obviamente que somos, integramos y coincidimos y estamos identificados con un partido como el Frente de la Concordia Social, que sí, vamos a hacer campaña, pero siempre teniendo que la política empieza con una muy buena gestión. Y eso es lo prioritario, ¿no es cierto? ¿Usted cómo toma por ahí ese comentario, o no sé si se llama el comentario, rumor, esa posibilidad de que usted pueda acceder a la vicegobernación, digamos como candidato? Sí, todavía son comentarios, no hay nada oficial. Yo estoy en el rol de, como te decía, que tengo un cargo y mi energía está absolutamente orientada y ocupada por ese cargo. Muchas veces uno puede pensar cosas, pero te puedo asegurar que lo diario nos tapa. Entonces, la energía está en eso y si se llega a dar, seguiré al cargo del IPS con lo mejor para la gestión, para la función que uno ocupa. ¿Se siente preparado, digamos, con ganas de ser candidato? Estoy preparado para cualquier lugar donde la conducción indique, nos dirija, porque estoy totalmente identificado con nuestro proyecto misionerista. Ahora sí sé que soy el actual presidente del director del IPS y eso es lo más importante ahora.